Música Oye, hey, yeah, oye, hey, yeah, oye Oye, hey, yeah Oye, hey, 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 yeah Música Oye, hey, 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 hey M Nicholas peorean con la tienda Oye, hey, hey, mamá ¿Oye, mamá? No tengo que hacer otra tienda No tengo muy miedo Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Que se haga lo que quiere quiero Ay, mamá Ay, mamá Que se haga lo que quiere quiero Música Alarancha, móvil que será lo que tiene miedo Alarancha, móvil que será lo que tiene miedo Alarancha, móvil Alarancha, móvil ¡Arriba! 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 ¡Pónganle cuidado muchachos que nos vieron dejar cabal de baratillas! ¡Y todo el mundo saltando arriba! ¡Saltando! 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 ¡Esto es lo que pasa con las redes sociales muchachos! ¡Así que pongan buena cara! Arriba, 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 levantan el poncho, levantan el poncho, el sombrero, la cachucha, eso, el trasero, todo arriba, todo arriba, todo arriba. Lo suco en todo, lo suco en todo, lo suco en todo. ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Pótenle cuidado, gente! El que promiene bomba, si el año te ha exo. Si el año te ha exo, cante mal compression ¿Qué estamos haciendo, compadre? ¡OOO! ¡OOO! Antes de eso, soy Morgaril. Música ¡Arriba! 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 ¡Colo! ¡Una izquierda en pasquillo! ¡No tiene la boca! ¡Mire! ¡Ya le levanta! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!